Hola, a Cascada Garcifasaj y a Almanza Bien, conoce el camino, ¿no? Sí, sí, sí Bien, tengo la precaución, siempre el que viene de la otra mano viene más rápido Bueno, acá estamos en un paisaje distinto al que estamos acostumbrados Me vine a la Cascada Garcifasaj, esto es en la zona de Puerto Almanza A unos 50, 60 kilómetros de Ushuaia, más o menos, por la ruta J Así que como estaba lloviendo en Ushuaia, vine acá, que también está lloviendo, pero muy poquito Hacer una cascada que es muy fácil, es un par de kilómetros Y es un lugar muy lindo Una senda muy, muy accesible Van 10 minutos de camino y es un camino re tranquilo Ahí se ve el río Larcifasaj, que es el de la Cascada Ahí le falta poco al río para desembocar en el mar Y el camino en gran parte es todo así, todo camino de tipo de auto Hay un bosquecito que atravesar y después la Cascada, que está muy buena Llovizno muy poquito y no hay nada de viento, eso está bueno Así que vamos a la Cascada, esperemos que siga así Después capaz que me voy a ir a Almanza a comer algo, a comprar unos alfajorcitos A hacer algo por ahí por Puerto Almanza, que está acá nomás, 8 kilómetros Bueno, ya dentro del bosque, ahí con el río de fondo Está hermoso el lugar este La verdad que está muy bueno Vamos a seguir un cachito Y ya estamos, ahí hay unos rápidos Pequeños, ¿no? Tampoco Pero está muy bueno, muy lindo el río El río Larcifasaj A ver ahí si se ve bien Les cuento algo Yo había venido acá a este lugar hace unos años Pero a pescar No me acordaba que el sendero estaba tan bueno Y el lugar tan lindo Porque uno muchas veces si viene a pescar Se olvida de ciertas cosas y presta atención a otras Pero estos lugares son espectaculares No me acordaba En realidad sí me acuerdo de estos lugares Pero le prestaba atención al tema pesca No tanto al tema paisaje Estuvimos pescando por acá con un amigo Hace un par de años Hermosísimo el lugar Qué río espectacular que es este, ¿eh? Esta parte Es un espectáculo Ahora ahí ya creo que está la cascada No, no, no... No, 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 no! No, 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 no... La verdad les digo que me sorprendió Yo ya conocía este lugar Yo no sé si es porque estamos en primavera Y tiene más agua y todo Pero es un lugar espectacular Así que les voy a dejar más imágenes Las que les dejé recién son sin música Y sin palabras Y sin nada Porque el ruido del agua es lindo Pero también quería contarles Que este es uno de los lugares Como más subestimado quizás O poco conocido Porque esta cajada la verdad que es hermosa Bueno, estoy muy contento de haber venido a este lugar La verdad que está muy bueno Ahora lo que voy a hacer es una fotoesfera Para subirla en Google Tengo cada lugar que voy Subo fotosferas Después les voy a dejar en la descripción La página donde las pueden ver Creo que ya hay 14 fotosferas De acá de Tierra del Fuego Y del Chaltén también Así que ahora voy a hacer una Bueno, listo Hecha la fotoesfera Ahora cuando tenga internet Seguramente cuando llegue a Ushuaia La publico La subo Y ya está compartida para todo el mundo En Google En Google Maps Ahora vamos a ir un rato A Puerto de Almanza Que queda acá cerquita 8 kilómetros Y a ver A comer algo Tomar unos mates Les muestro un poco Puerto de Almanza Y después Ya volviendo a Ushuaia Les cuento La caminata total Te puede llevar unas 2 horas Más o menos Yo tardé media hora En llegar a la cascada Se puede tardar 40 minutos O 50 Es muy tranquila La caminata Es bien plana Y Y después Bueno Yo porque me demoré allá En total Va a terminar siendo 1 hora 40 Todo el camino es así Salvo la parte Del Del bosque Pero es todo muy Plano Y muy tranquilo Y se llega a esa cascada Que está Buenísima Hola ¿Qué tal? ¿Agua para mate? ¿Tiene? Bueno ¿Y alfajor Y maicena? Sí Sí Tengo Ah Buenísimo Torta frita ¿Estás que son empanadas dulces? Sí Empanadas de manzana Paró de llover Este es el Puerto De Puerto Almanza Donde empanan los barcos De pescadores Ahí están todos Hay unas trampas de centolla Muchas gaviota Ya está Un poco más el muelle Así que acá Me voy a quedar A tomar unos mates Me compré Estas empanadas De manzana Y unos alfajores De centolla No Había empanadas De centolla Y unos alfajores De maicena Y las de centolla No las compré Porque las hace En el momento Así que un día Voy a venir a almorzar En empanadas de centolla Y empanadas de marisco Porque ahora era tarde Yo pensé que se probaban frías Pero no Allá enfrente Se ve Puerto Williams Voy a venir un día Con más visibilidad Así le hago un zoom Bueno Este es un lugar Donde mucha gente Se saca fotos Porque bueno Está el nombre De la de Puerto Almanza Frente a un Restaurante Que se llama La Sirena y el Capitán Y hay muchísimos Restaurantes Acá en esta zona Yo estuve antes Ahí en el Gran Chaparral Que es donde compré Las Empanadas Manzanas Y los Perfajores La mejor centolla De Argentina Está en Almanza En el canal Beagle Con estas olas Me despido Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos En algún otro lugar No 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 Gracias por ver el video.